Si la llegan a ver, si quiere ya volver, que ni lo piense Díganle que el amor que yo le daba ayer, hoy no se vende Aunque mi corazón ya le enseñó a olvidar, ya no la quiere Aunque no hay que negar que lo hizo hasta llorar, ya no la quiere Si la miran pasar, díganle que no hay ni la esperanza Que ella no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia Y si llega a dudar y llega a preguntar que si la quiero Díganle que no y que no, díganle que no y que no Mejor me muero Si la llegan a ver, si quiere ya volver, que ni lo piense Díganle que el amor que yo le daba ayer, hoy no se vende Aunque mi corazón ya le enseñó a olvidar, ya no la quiere Aunque no hay que negar que lo hizo hasta llorar, ya no la quiere Y si la miran pasar, díganle que no hay ni la esperanza Que ella no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia Y si llega a dudar y llega a preguntar que si la quiero Díganle que no y que no, díganle que no y que no Mejor me muero